Este bachete blanco de luna y sueño De punta a la neblina del matoya En cada chicotazo la paja varada Me descargará los años con su metal El monte sabe madre que busca un ángel Que usted mandó por neña para el fogón Que en la sangre globosa de las pitangas Encendió para siempre su corazón Compañero pitanguero en el abre espérame Que en la fruta diminuta duerme pura mi piel La tierra está calienta de viento norte Con voz de palo seco del mangana Es la fruta y cerrante de los panales Borracho de dulzura del pitangal Móndeme al monte madre para este tiempo Cuando el almíbar cuelga con un rubí Que en esas siestas largas de estos lernos Quiero quedarme sola con mi gurí Compañero pitanguero en el abre espérame Que en la fruta diminuta duerme pura mi piel Que en la fruta diminuta duerme pura mi piel Duerme pura mi piel Duerme pura mi piel Y al mejor soldado del mundo le lleguen mis alabanzas Que es el pueblo paraguayo Aquel de la triple alianza Soy cardenal entrerriano Montienero es mi cantar Y he compuesto la garganta Pa' cantarle al Paraguay Y he compuesto la garganta Pa' cantarle al Paraguay Borbotón de sangre india Corriente que ha de seguir Corazón americano De charrua y guaraní Corazón americano De charrua y guaraní Se hace arca Mi guitarra En un vuelo montarás Besando la vieja herida Abierta en cerro Coraz Besando la vieja herida Abierta en cerro Coraz Chamarrita Chamarrita Que acollara En fuerte abrazo de hermano Al Puma Blanco Jordán Y al León Francisco Solano Al Puma Blanco Jordán Y al León Francisco Solano Madre mayor continente Hay un viva pa' tu espera Y es la unión americana De don Felipe Varela Y es la unión americana De don Felipe Varela Cuando sucumba Era el grito Que se sumió Que se sumió hasta la cruz Del general Leandro Gómez Aguantando en Paisandú Del general Leandro Gómez Aguantando en Paisandú Los unitarios porteños Los floristas uruguayos Chupamedias de la reina Se unieron con los macacos Y se largaron en bandada Como a cruzarlos de un trote A los que no tenían deuda Con la inglesa Bar and Brother Un sello de entrerrianía De hermandad y de respeto Mueras Mitra Mueras Mitra Y se desbandan En Basualdo Y en Toledo Eran cuatro contra uno Y cinco años le costó Cayó el pueblo paraguayo Cuando su jefe cayó Y en la cumbrera del Ande Quedó llorando una espera Y es la unión americana De don Felipe Varela Se hace arma mi guitarra En un vuelo montará Besando la vieja herida Abierta en Cerro Coral Besando la vieja herida Abierta en Cerro Coral Chamarrita Chamarrita Que acollara En fuerte abrazo de hermano Al Puma Blanco Jordán Y al León Francisco Solano Al Puma Blanco Jordán Y al León Francisco Solano Y al mejor soldado del mundo Le lleguen mis alabanzas Que es el pueblo paraguayo Aquel de la triple alianza Amén 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 Gracias.